Senador Álvarez, ¿qué le dijo? Bueno, senador Álvarez, nosotros fuimos y le explicamos cuál era la situación que había ocurrido en la sesión de la fecha. Le explicamos cuál es la necesidad que tiene el sindicato de la aprobación de esta ley para poder disponer de los fondos. Le hicimos ver que el artículo cuarto, que en su momento era el que más había estado en tela de juicio, ha sido modificado y que la partida presupuestaria para hacer frente a esta erogación del incremento salarial sale del presupuesto anual que tiene comprometido el Superior Tribunal de Justicia. Y él nos manifestó de que no entendían, de que no iba a haber ningún problema en el momento en que por la Cámara de Diputados se tratara y se aprobara, de que ellos iban a disponer de que con carácter de urgente se aprobara la Cámara de Justicia. ¿Con serguito no era un final anunciado cuando el Superior Tribunal de Justicia decide mandar a la legislatura la aprobación? Digo, fue un partir para adelante porque la autarquía llega también al manejo de los fondos presupuestarios para decidir aumentos. Bueno, lo que yo le digo es que para nosotros no era un final anunciado. Pero nosotros sabíamos bien que con reuniones previas, tanto con los dos presidentes, con el Superior Tribunal de Justicia, ellos acordaron con nosotros y asumieron el compromiso de enviar la ley, como así lo dice la ley de autarquía económica y financiera, para que la Cámara de Diputados y con conocimiento del Ejecutivo Provincial puedan disponer de sus fondos. Es decir, quienes no entienden acá son los diputados y los diputados oficialistas, que son los que no están dando quórum para la sesión. Porque nosotros creemos que es bastante amplia la ley y en su artículo 4º lo dije, muy bien redactado, de que las partidas presupuestarias dependen del presupuesto anual del Poder Judicial. Así que, por lo tanto, acá no se le está pidiendo al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo partida presupuestaria para nada. Pero lo que le estamos pidiendo es la autorización para hacer uso. Sabemos de que la ley autarquía económica y financiera tiene su falencia, por lo que el Superior Tribunal de Justicia debería tratarlo, para que puedan actuar ellos más libremente y como corresponde. Destrabaron el conflicto, desmovilizaron, generaron cierta situación para con el gremio. Mercedes hoy es realmente un polvorín. Y creo que a ustedes, en definitiva, como gremio los termina afectándolos. Sí, no, nos afecta en el momento en que nosotros no estamos cobrando el reacute salarial que es para lo cual se nos consideró el Superior Tribunal de Justicia. Pero sabemos de que también en esto no solamente es responsable el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, ahora la responsabilidad recae también en la Cámara Legislativa. Porque son ellos, en definitiva, los que están viendo de que en nada les atañe a ellos el presupuesto provincial. Solamente les atañe al presupuesto del Poder Judicial, que es donde está el dinero, hay un superávit en el Poder Judicial. Por lo tanto, el Superior Tribunal quiere disponer de su fondo para hacer frente al incremento salarial que él le ha otorgado a la Cámara Legislativa. ¿Hay injerencia del Ejecutivo para que el oficialismo no apruebe? No sé si habrá injerencia del Ejecutivo o no. Lo que nosotros sabemos es que hay diputados oficialistas que son indignos. Que son indignos en el momento en que firmen el despacho de comisión y no bajan a sesionar como corresponde. Eso sí lo podemos decir a todas luces y que se ha traducido en el día de la fecha, en el levantamiento de la sesión por parte del presidente. Gracias.